Santo Evangelio de hoy, domingo 2 de octubre de 2022 Primera lectura Lectura del profeta Abacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes El Señor me respondió y me dijo Escribe la visión que te he manifestado Ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido Es todavía una visión de algo lejano Pero que viene corriendo y no fallará Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta El malvado sucumbirá sin remedio El justo, en cambio, vivirá por su fe Palabra de Dios Salmo responsorial Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclaremos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclarándolo con cantos Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Entren, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Segunda lectura Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Te recomiendo que reavives el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque el Señor No nos ha dado un espíritu de temor Sino de fortaleza De amor Y de moderación No te avergüencen pues De dar testimonio de nuestro Señor Ni te avergüences de mí Que estoy preso por su causa Al contrario Comparte conmigo Los sufrimientos de la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Conforma tu predicación A la sólida doctrina Que recibiste de mí Acerca de la fe Y el amor Que tienen en fundamento En Cristo Jesús Guarda este tesoro Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Los apóstoles Le dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor Dijo Si tuvieran fe Como un granito de mostaza Dirían a esa morena Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y les obedecería ¿Quién de ustedes Si tiene un criado Labrando o pastoreando Le dice cuando vuelve del campo Enseguida Ven y ponte a la mesa? No le dirán más bien Prepárame de cenar Cíñete Y sírveme Mientras como y bebo Y después Comerás Y beberás tú ¿Acaso Tienen que estar Agradecidos al criado Porque ha hecho lo mandado? Lo mismo Ustedes Cuando hayan hecho Todo lo que se les ha mandado Digan Somos siervos Inútiles Hemos hecho Lo que teníamos que hacer Palabra del Señor La primera lectura De este domingo Está tomada Del profeta Bakú Es una lectura Reconstruida Sobre el texto Del profeta En la que aparece Primeramente Una lamentación Una queja Por la opresión Y la violencia Del derecho Enjudá Abacuc Es un profeta Del siglo VI Antes de Cristo Pero es un profeta Que no habla Al pueblo Sino que habla Con Dios La pregunta Le interpela Ante lo que Ve en sus ojos Así es todo el libro Hay respuestas Hay respuestas Para el hombre De Dios Que quiere defender Los valores radicales De la vida La respuesta De Dios Según la experiencia Teológica Y espiritual Del profeta El hombre De Dios Es que Quien sepa Mantenerse fiel En medio De la injusticia Y la violación De los derechos Vivirá La promesa De la vida Es la síntesis Más completa De toda la predicación Del profeta Es una promesa A Israel Pero es una promesa Que incumbe A todos los cristianos El mal Nunca se apodera De la historia Definitivamente La segunda lectura De este domingo Es el comienzo De la segunda Carta de Timoteo En la que Se pone manifiesto Los elementos Pastorales Del que Según la tradición Ha recibido El encargo De Pablo Para dirigir Una comunidad Cristiana Se habla Del don de Dios Que ha recibido Y que No es un don Para temer Sino para luchar Con fuerza Y energía Por los valores Del evangelio Frente a este mundo Defender los valores Éticos En nombre Del Señor Jesús Debe ser Una tarea Decisiva Para quien Es responsable De una comunidad Cristiana Existe Un depósito De la fe Ese depósito No obstante No es una doctrina Extraña Del evangelio Es el evangelio De Jesucristo Liberador Es eso Lo que hay que Defender Con energía Frente a otros Evangelios mundanos Que no liberan El santo evangelio De hoy domingo Se toma de Lucas Un conjunto literario Con dos partes Uno El diálogo Sobre la petición De los apóstoles Para que aumente La fe de los mismos Y la comparación Con un pequeño Grano de mostaza Como segundo La parábola Del siervo inútil Lo primero Que debemos considerar En este aspecto Es que la fe No es una experiencia Que se pueda medir En cantidad Todo lo contrario Se debe medir En calidad La fe Es el misterio Por el que Nos fiamos De Dios Como padre Allí Está la calidad De la fe Ponemos nuestra vida En sus manos Sencillamente Porque su palabra Revelada En Jesús Y en su evangelio Llena El corazón Por eso La fe Se le compara Aquí Con un granito De mostaza Pequeño Porque en esa pequeñez Hay mucha calidad En la que puede Encerrarse Sin duda El fiarse Verdaderamente De Dios Puede que Objetivamente No se presenten Razones Evidentes Para ello No es lo que La fe sea ilógica O simplemente Ciega Es una opción Inquebrantable De confianza Es como el que ama Que no puede Explicarse Muchas veces Porque se ama A alguien Por tanto Existe Una razón Secreta Que nos impulsa A amar Así también Como a creer La fe Que mueve Montañas Es el misterio De la fe De la confianza En Dios Cuando todo Está perdido Cuando lo imposible Nos avasalla Confiar en Dios Pone En entredicho Una religiosidad De europel De cosas De ritos De ceremonias De purificación La fe Es algo Del corazón Donde está La sede De lo mejor Y de lo peor En la Biblia Por ello Debemos tener fe Y confianza Sin la fe La religión No lleva A ninguna parte Y muy frecuentemente Sucede Que se tiene Una religión Pero en ella No habita La fe Señor Señor Te pido perdón Por las veces Que me he olvidado De ti Perdón Por todo Lo que Te haya Podido Lastimar Perdón Porque he sido Capaz De herirte En mis hermanos Gracias Gracias por tu perdón Gracias por esa fe Que acrecentas en mí Cada día Señor Gracias Confío En tu misericordia Infinita Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén